Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la cuarta reunión mensual del año de la Asociación de Patología. Agradecemos a los presentes y también a las numerosas personas que están conectadas y que se han conectado en las últimas reuniones por vía de streaming a nuestras presentaciones. Hoy día le corresponde a la doctora Leila Nasal, quien es gastroenteróloga y patóloga de la Clínica Las Conde y del Hospital de la Fuerza Aérea, tocar un tema interesante como enfrentamiento clínico, que nos vemos expuestos muchas veces los que nos dedicamos a esto y que es el compromiso hepático en pacientes oncológicos, que sabemos que es un paciente complejo que tiene a veces riesgo de hepatitis virales, de toxicidad de droga, etc. Así que dejamos a la doctora Nasal con ustedes y recordamos que va a aparecer en pantalla el número WhatsApp al cual ustedes pueden interactuar, hacer preguntas, comentarios, que podemos entonces nosotros acá mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Como mencionaba Fernando, el tema de esta presentación es alteración de pruebas hepáticas en el paciente oncológico. Todos nosotros como gastroenterólogos y especialmente los que nos dedicamos a la hepatología sabemos que una de las interconsultas más frecuentes es alteración de pruebas hepáticas. Y es algo que en general ya manejamos bastante bien, ya sabemos cómo enfrentarlo, tenemos nuestros algoritmos. Sin embargo, una cosa que hemos notado todos los hepatólogos es que en el último tiempo la interconsulta por alteración de pruebas hepáticas en el grupo de pacientes oncológicos ha aumentado bastante. Y aquí es importante plantearse cómo vamos a enfrentar a este tipo de pacientes. Lo vamos a enfrentar como cualquier paciente o hay alguna situación especial que tengamos que considerar. Les destaco que últimamente han habido innumerables avances en oncología y a raíz de eso ha habido un fuerte aumento de este tipo de interconsulta. Por lo tanto, lo que vamos a revisar ahora son algunos casos más o menos habituales en oncología. La idea es tener una visión general de este tipo de pacientes. Para ilustrar esto les voy a contar solamente un caso clínico. Me tocó en un turno cualquiera agosto del año pasado. Me piden interconsulta por una paciente mujer de 73 años, con antecedentes mórbidos, hipertensa, como muchos chilenos moderada, usuaria de Micardis Plus, Bisoprorol, desde hace varios años, diabética en tratamiento con hipogliciamientos orales, usuaria de hipoglucin, accidente vascular reciente, esta interconsulta fue en agosto del 2016, que se estaba tratando farmacológicamente, se había recuperado de íntegrum y le habían agregado a su tratamiento habitual aspirina y atorvastatina en dosis altas. A la paciente le diagnosticaron en mayo del 2015 un sarcoma uterino que ya estaba metastásico en ese momento, con metastasis pélvicas y pulmonares, y le iniciaron una primera línea de quimioterapia, recibiendo al menos cuatro ciclos de las drogas mencionadas, gencitabina y doxetaxel, y posteriormente una segunda línea de quimioterapia que fue con doxorubicina. Después de esto la paciente progresó e iniciaron uno de los medicamentos que se usan actualmente bastante frecuentemente en inmunoterapia, que es el pembrolizumab. Había iniciado este medicamento cinco meses previo a la hospitalización en la cual yo lo evalué y había tenido respuesta metabólica completa. O sea, son drogas que la verdad es que andan muy muy bien. La paciente estaba hospitalizada por un cuadro de 48 horas de evolución de hiperglicemia y compromiso del estado general, y además refería que un mes antes de la hospitalización había iniciado un cuadro de prurito sin una causa evidente como alérgica o alguna lesión cutánea que la explicara. Y destacaba, no era el motivo de hospitalización, pero que había presentado una alteración de pruebas hepáticas progresivas. Esa fue la razón por la cual me interconsultaron. Fue evaluar a la paciente. Una de las cosas que uno le pregunta es si tiene o no tiene dolor abdominal. La paciente no refería a dolor abdominal. Y la verdad es que el examen físico que uno buscó lo habitual, signos o estigmas de daño hepático crónico, o sea, hay una encefalopatía, etcétera, no mostró nada destacable. Mostraba solamente las lesiones de grataje propias de su prurito y un abdomen con un hígado dos centímetros bajo el borde constal que era indoloro. Y esta es la secuencia de pruebas hepáticas que tenía. Como pueden ver, la paciente se había mantenido en general con pruebas hepáticas bastante normales. Recordemos que había recibido innumerables medicamentos y usaba varios medicamentos de base. Y hay un quiebre en agosto del 2016 en la cual presenta un aumento de bilirrubina, de transaminasas y sobre todo de fosfatasas alcalinas y GGT. Destaco aquí que en marzo fue cuando inició la inmunoterapia, que fue el último medicamento que se le agregó. Esto es lo mismo para que podamos ver que hubo un quiebre en la evolución de la paciente. Y por lo tanto nos enfrentamos a una paciente que tiene una alteración de pruebas hepáticas, que es de predominio colestásica, que además es portadora de un sarcoma metastásico y que tiene múltiples quimioterapias y inmunoterapias y fármacos basales. Por lo tanto, la pregunta es ¿alguna alternativa? ¿Muchas alternativas? ¿Cuál sería el enfrentamiento? Si alguien quiere opinar. Si no, seguimos. Bien, sigamos. ¿Qué es lo importante acá? Primero que, frente a cualquier paciente que tenga alteración de pruebas hepáticas, tenga los antecedentes que tenga y un grupo de causas habituales que nos tenemos que preguntar. En una paciente colestásica, tengo o no tengo un sarcoma, por supuesto, puede tener un cálculo en la vía biliar, hay que preguntar por dolor, las hepatopatías, las enfermedades de base, hepatitis autoinmune, etc. Sin embargo, en este tipo de pacientes además tenemos que pensar en el compromiso primario del tumor. O sea, un paciente que tiene un cáncer puede tener metástasis hepática, infiltración hepática y no ser tan evidente como uno quisiera en el examen físico o en las imágenes. Y el mismo tumor, sobre todo en los tumores metastásicos, en algún minuto puede obstruir la vía biliar, o sea, una colestasis extrahepática. E incluso tenemos que pensar en que existen los tumores primarios hepáticos más allá del hepatocarcinoma. Y el otro punto que tenemos que pensar es en las causas o alteraciones que son propias de los distintos tratamientos oncológicos. Por lo tanto, cuando enfrentemos a estos pacientes tenemos que ver qué tipo de cáncer tiene, si es un cáncer sólido, si es una neoplasia patológica, qué tratamientos ha recibido, ahí tenemos que tener bien en detalle fechas, tipo de tratamiento, dosis, etc. Cuál es la presentación clínica y el tiempo de evolución. En base a esto voy a enfocar mi presentación. Traté de hacer un orden más o menos de las típicas causas que uno piensa o trata de descartar en este tipo de pacientes, de las cuales en las cosas habituales me voy a referir puntualmente a las causas virales, especialmente la reactivación de la hepatitis B. Les voy a hablar un poco de las neoplasias hematológicas, porque característicamente son las que infiltran el hígado e incluso hay neoplasias hematológicas primarias del hígado. Me voy a referir al trasplante de la médula ósea, porque tiene algunas patologías que le son propias y que siempre tenemos que estar atentos a buscar. Y me voy a referir a la toxicidad por inmunoterapia, que es el fármaco que esta paciente recibía, o sea, es la novedad en el fondo y que es bueno que tengamos algunas nociones de qué es lo que pasa en el hígado. Hay un montón de otras alteraciones, como dijimos, las metastásicas, etcétera, que no van a ser tema de esta presentación. Partamos con la reactivación de la hepatitis B. Es importante, todos ustedes lo saben y lo tienen que tener muy presente, que en quimioterapia e inmunosupresión potente el virus de la hepatitis B se puede reactivar. Es algo que los oncólogos en general saben, pero a veces se les olvida pedir los exámenes necesarios, porque el concepto más importante es que no solamente tiene que tener un antígeno de superficie positivo, es decir, ser un portador crónico-vidente, sino que un paciente con antígeno de superficie negativo, pero con anticorri positivo, con o sin anticuerpos antiantígenos de superficie, puede reactivar su hepatitis B. Y esto es un concepto súper importante que hay que tener presente. Les van a llegar muchas interconsultas por esto. Por lo tanto, previo a iniciar una quimioterapia o una inmunosupresión potente, considerándose con corticoides por más de un mes sobre 20 miligramos o dosis más altas, se debe hacer un screening con antígeno de superficie, anticorri total y anti-HBS. Si el paciente tiene antígeno de superficie positivo, ese paciente tiene indicación de profilaxis prequimioterapia. Si el paciente tiene antígeno de superficie negativo, pero tiene anticorri positivo, a ese paciente hay que pedirle una carga viral, es decir, ver si hay virus de la hepatitis B detectable. Y si tiene virus de la hepatitis B detectable con o sin anticuerpos antiantígenos de superficie, ese paciente también tiene indicación de profilaxis, ya que ese paciente tiene una infección por hepatitis B oculta. Ahora, si el paciente tiene antígeno de superficie negativo, anticorri positivo, le medimos la carga viral y está negativa, aquí hay, dependiendo de la guía que uno lea, distintas recomendaciones, pero una de las más aceptadas es la monitorización seriada durante el tratamiento inmunosupresor quimioterapéutico y si aparece virus detectable o si se alteran las transaminasas, en ese momento al paciente inicial una profilaxis. Algunas otras guías por temas de costo y accesibilidad recomiendan seguirlos con antígenos de superficie y con pruebas hepáticas, pero en general la recomendación más válida es seguirlos con carga viral. Y esto es importante tener en cuenta cuáles son las drogas que más riesgo tienen de reactivación, como podemos ver y todos saben, el rituximab o famumumab son drogas de alto riesgo de reactivación en pacientes con antígenos de superficie positivo y también tienen alto riesgo con anticorri positivo. Entonces estos pacientes sobre todo hay que tener un ojo más importante. Metrotrexato o bajas dosis de corticoides, el riesgo en general es bajo y muy muy bajo en pacientes con antígenos de superficie negativo, por lo tanto son pacientes que uno puede monitorizar con relativa tranquilidad. ¿Y cuál es el tratamiento recomendado a profilaxis? Tenofovir o entocavir, los cuales deben ser iniciados al menos una semana antes del inicio de la quimioterapia, idealmente unas tres semanas antes, y se tiene que mantener durante 12 meses después de suspender el inmunosupresor, esto también es bien importante. En el caso de rituximab incluso se recomienda que la mantención sea por periodos más prolongados por 18 meses y durante el periodo de mantención hay que estar monitorizando a los pacientes cada 3 a 6 meses con transaminasas y carga viral. Y esto en relación a la reactivación de la hepatitis B, que es una de las cosas que no se nos puede olvidar en el paciente oncológico y que siempre tenemos que buscar. Hay otras hepatitis virales o otros compromisos infecciosos que pueden tener estos pacientes, no nos olvidemos de las reactivaciones del herpes simple, variceras zóster, hepatitis C, citomegalovirus y adenovirus que tienen histologías características, y no nos olvidemos también que son pacientes neutropénicos con alta frecuencia de sepsis, y por lo tanto en un caso de un cuadro infeccioso con ictericia, fiebre y alteración de pruebas hepáticas, es probable que nos encontremos con una colestasia propia simplemente de la sexis por endotoxinas y citoquinas que inhiben la secreción biliar entrepática. Y esto en relación a las causas habituales que se reactivan en estos pacientes. Pasemos ahora al compromiso en el paciente hematológico, estamos hablando de las neoplasias primarias hematológicas. Y aquí es muy importante que sepamos que muchos de los pacientes con neoplasias hematológicas tienen infiltración hepática por la neoplasia, que la frecuencia es elevada, puede incluso ser la primera manifestación del paciente oncológico, pero en general no conlleva a un mayor riesgo en general de insuficiencia hepática, sino que es algo que acompaña al cuadro. Y esto para que vean, la frecuencia de compromiso hepático es altísima, o sea, si nos fijáramos solamente en pacientes con autopsia, o sea, que eventualmente clínicamente no nos dimos cuenta, la leucemia linfocítica aguda y miología aguda tienen tasas altísimas, lo mismo que la leucemia linfocítica crónica, son prácticamente el 100%. El que se presenten clínicamente con compromisos son menores, el linfoma de Hodgkin un poquito más que el linfoma de Hodgkin y también el mieloma. Y nos vamos a referir un poquitito al tipo de compromiso que producen cada uno de ellos. En el caso de la leucemia linfática aguda, que como todos sabemos es un cáncer hematológico que parte en la médula ósea, liberación de glóbulos blancos a la circulación, se puede producir un compromiso hepático que es de inicio bastante silente, puede pasar desapercibido clínicamente y que se produce infiltración de los tractos portales y de los sinusoides por las células cancerígenas. Por lo tanto, estos pacientes cuando se infiltra el hígado se van a presentar con hepatomegalia y elevación leve a moderada de fosfatasas, alcalinas y transamenazas, quizás sin mayor clínica. Sin embargo, hay un escenario que es bastante más frecuente en niños, en las cuales se puede producir una infiltración masiva y en este caso vamos a tener niños que se presentan con hepatosplenomegalia, pancitopenia y LDH muy elevada por la infiltración masiva, isquemia acidosis y estos pacientes pueden tener una evolución fatal. Evidentemente no es tan fácil hacer el diagnóstico en este escenario, algunos pacientes lo que tienen son infecciones, complicaciones tóxicas o simplemente las alteraciones son propias de la hematopoyesis extramedular, pero es importante detectarla a tiempo para hacer un tratamiento adecuado. En la leucemia mieloide aguda, habitualmente la presentación es también una hepatitis colestásica que puede ser por infiltración sinusoidal, si es menos frecuente que es la leucemia linfática aguda y tiene respuesta a quimioterapia, por lo tanto, como les decía, en general no tienen un compromiso mayor. Y también hay un subtipo de leucemia mieloide aguda, que se ve en 1 a 5% de los pacientes, que es la leucemia aguda megacarioblástica, que en este caso sí que puede haber una falla hepática con ascitis y trombocitopenia secundaria a la infiltración masiva del hígado. Y aquí también es importante hacer el diagnóstico precoz para poder darle un tratamiento de quimioterapia con eventual resolución del cuadro. Y por supuesto no olvidemos que estos pacientes reciben quimioterapias importantes, por lo tanto pueden tener también síndrome benoclusivo, que lo vamos a hablar más adelante, también conocido como síndrome de obstrucción sinusoidal y que es bastante frecuente en quimioterapia de altas dosis o previo a los trasplantes de células hematopoyéticas. ¿Qué pasa con la leucemia mieloide crónica? Que es una enfermedad linfoproliferativa crónica de células B de evolución bastante indolente. Al momento del diagnóstico, 15 a 25% de los pacientes van a tener una hepatomegalia leve producto de compromiso hepático. En este caso las células tumorales infiltran los tractos portales, produciendo ocasionalmente necrosis y pseudolóbulos y cuando la infiltración es muy importante por obstrucción sinusoidal puede presentarse con hipertensión portal. También tenemos un escenario en que estos pacientes pueden tener una evolución hacia la gravedad por su compromiso hepático, que es la transformación de ríster o crisis plástica, que se ve en el 2 a 9% de los pacientes, donde se produce esta reacción leucemoide y los pacientes van a tener una baja de peso, fiebre, adenopatías, espionomegalia y falla hepática aguda. Cuando esto pasa, la mortalidad es altísima y la sobrevida menor de 6 meses. En este caso es muy importante la sospecha diagnóstica también porque hay un grupo de pacientes que posterior a que la infirmación histológica, que es como hacemos el diagnóstico, recibiendo quimioterapia precoz, pueden lograr sobrevivir. Pasemos a los linfomas. Tenemos la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin tiene una distribución bimodal, en los 20 a 30 aparece por primera vez y después de los 50 años. Y cuando hay compromiso hepático, que habitualmente es 14% en los estadios iniciales y hasta 45% en los estadios avanzados, también se presenta de una manera colestásica. La colestásica se produce tanto por infiltración directa como por obstrucción hepática por las adenopatías, hemólisis o por, como comentamos, hepatitis viral, hepatotoxicidad o síndrome del ducto evanescente, que es otra patología cuya etiología no está del todo dilucida en estos pacientes. Se piensa que puede tener relación con liberación de citoquinas propias del tumor o con síndrome paraneoplásico y en lo cual se va produciendo una destrucción de los conductos biliares pequeños que es irreversible y puede llevar a la muerte. Y el linfoma no Hodgkin, que es otro tipo de enfermedad en el cual se producen mutaciones de células B y C, que son todos los otros linfomas, un grupo de linfomas que no son los relacionados con el linfoma de Hodgkin, es bastante más frecuente, se ve generalmente en pacientes mayores sobre 60 años y en estos pacientes sí se puede producir una falla hepática isquémica por infiltración masiva del sinusoide o del parenquimepático. Y aquí también vale destacar algo bastante infrecuente pero que existe que es el linfoma primariopático, se ve en menos del 1% de los casos, o sea un paciente cuyo único linfoma está en el hígado y por lo tanto el diagnóstico no es tan fácil. Habitualmente cuando hay linfoma primariopático suele ser en el 90% de los casos un linfoma difuso de células B y se va a presentar clínicamente con dolor epigástrico, náuseas, hepatomegalia, una LDH muy elevada y obviamente con GPT elevada. En estos pacientes lo más importante es el diagnóstico precoz ya que la mortalidad es casi 100%. Incluso se ha postulado, aparte de la quimioterapia, que muchas veces los pacientes no lo toleran, plantear un trasplante hepático y quimioterapia posterior para que el linfoma no recurra. Pero la verdad es que es una situación muy grave que requiere diagnóstico precoz. Y hay al menos un caso publicado en la literatura chilena de un paciente que tuvo una falla hepática fulminante por un linfoma no Hodgkin, en este caso de STIRPC, o sea bastante infrecuente, que como podemos ver en la histología se veía la infiltración del tumor en el hígado y que el paciente falleció a las pocas semanas ya que pese que se hizo un diagnóstico precoz no se logró que respondiera la quimioterapia. Son pacientes que son bastante difíciles de tratar. Y una de las cosas que se destaca en este paciente puntualmente es la acidosis láctica. O sea, frente a una falla hepática fulminante de un paciente que en vez de un hígado chico tenga una hepatomegalia y que además tenga una acidosis láctico LDH muy elevada. Esto es muy infrecuente, pero ojo con el linfoma primario del hígado. Mieloma múltiple y amiloidosis. Sabemos que el mieloma es una enfermedad de células plasmáticas clonales que afecta a médula y huesos. Cuando hay compromiso hepático se presenta con hepatomegalia y alteración de distinta cuantía de las pruebas hepáticas. Y lo mismo que en los casos anteriores es un fenómeno infiltrativo del sinusoide que en algún minuto puede llevar a la formación de nódulos y por esta formación de nódulos producirse una hipertensión portal. La hipertensión portal también puede estar explicada por congestión cardíaca, recordemos que la amiloidosis afecta el corazón y puede haber insuficiencia cardíaca, por compromiso del peritoneo por el mismo tumor o por reactivación de infecciones como la tuberculosis. Y al igual que en los casos anteriores tenemos que recordar corticoides y quimioterapia como tratamiento. Algunos pacientes incluso responden solo a corticoides. Para ir terminando con las neoplasias hematológicas, el síndrome mieloproliferativo. Lo importante del síndrome mieloproliferativo, como nosotros sabemos, son la leucemia mieloide crónica, la policitamia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis. Es que una de las formas de presentación relativamente frecuentes, y de hecho lo van a encontrar en el Babeno 6 actualmente, es el compromiso circulatorio, que se produce por hiperviscosidad y estado pretrombótico, sobre todo en policitamia vera. Y estos pacientes se pueden presentar con patologías vasculares como un síndrome de Buschiari, una trombosis de la venaporta o con hiperplasia nodular regenerativa. De hecho, una de las cosas que se recomienda es que en un paciente que tengamos con trombosis de venaporta sin una causa evidente, le pidamos una pesquisa de mutación de JAK2, ya que podría tener un síndrome mieloproliferativo oculto. Y en estos pacientes, al igual que los que mencioné anteriormente, hay un momento de crisis plástica, en la cual puede haber una infiltración sinusoidal más masiva con un aumento de las fosfatasas alcalinas. Dejamos de lado las neoplasias hematológicas, que como vimos pueden ser primarias hepáticas, infiltrativas o con compromiso circulatorio, y vamos a pasar a la inmunoterapia, que es un poco la novedad que hemos tenido los hepatólogos en los últimos años. Como todos sabemos, la inmunoterapia ha sido un tremendo avance en oncología. El sentido o la base de la inmunoterapia es usar la propia inmunidad del huésped para atacar el cáncer y se han probado innumerables drogas. Y ha tenido efectos espectaculares, sobre todo en prolongar la vida de melanoma, cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer renal y próstata, y por supuesto hay montones de estudios en curso para ver su efectividad en otro tipo de cánceres. El gran problema que tiene la inmunoterapia, por supuesto, es la toxicidad. Y de hecho hay algunas toxicidades que son, dependiendo del tipo de inmunoterapia, que son relativamente habituales, como la diarrea, el ras cutáneo, el prurito, la hepatitis o los desórdenes endocrinológicos. Por lo tanto, son pacientes que los oncólogos saben que tienen que estar constantemente monitorizando. El grado de toxicidad que lo van a tener la mayoría de los pacientes puede ser una toxicidad reversible, simplemente con suspensión del medicamento y posteriormente reminicio, hasta toxicidades letales. Por lo tanto, al menos en lo que a nosotros nos concierne, tenemos que estar atentos a esta posibilidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de inmunoterapia? Someramente tenemos los anticuerpos monoclonales, en los cuales hay dos subgrupos, los inhibidores de proteínas específicas del cáncer, o los checkpoint inhibidores, o los inhibidores de los puntos de control, que son los que nosotros vamos a ver más frecuentemente, el ipililumab, nivolumab y pembrolizumab, como en nuestro paciente, que actúan desinhibiendo los sistemas de control oncológico. Luego están las inmunoterapias, no específicas, los interferones interleuquinas, interferones, conocemos algunos, terapias con virus oncolíticas, terapias con célula T, en que se cultivan células T del propio paciente y se le vuelven a inyectar, y las vacunas contra el cáncer, que pueden ser de prevención, como la del virus papiloma o de tratamiento. Entonces, un par de palabras en relación a la toxicidad hepática por inmunoterapia. Esto está bastante bien protocolizado, o sea, la verdad es que los oncólogos lo tienen muy bien estudiado. Lo primero que tenemos que ver es el grado de toxicidad que el paciente presenta. O sea, cuando estamos con un paciente con toxicidad por inmunoterapia, descartado de otras causas, nos tenemos que fijar en el rango de elevación de las pruebas hepáticas y de la bilirrubina, ya que grado 3 y 4 son toxicidades que se consideran muy importantes y que pueden ser de alta letalidad. Y aquí están los puntos de corte, o sea, grado 0 está normal, grado 1 hasta 2.5 las transaminasas, es veces por sobre el valor normal, y la gegetil y la bilirrubina. Y grado 4 con elevaciones mucho más importantes. Entonces, los inhibidores de estos puntos de control, o sea, ipililumab, embrolizumab, nimolumab, frecuentemente producen toxicidad hepática y esta toxicidad puede ser simple elevación de transaminasas asintomática con o sin fiebre, ya, es esperable, y en ocasiones elevación de bilirrubina. Cuando la bilirrubina se eleva, uno tiene que poner un poco más de ojo. Se suele presentar, es importante que lo tengamos claro, 8 a 12 semanas, posteriormente al inicio del tratamiento, y la incidencia puede ser de hasta 20%, sobre todo si se usan terapias combinadas. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? La verdad es que el escáner no da mucha información, simplemente vamos a ver eventualmente una hepatomegalia, con o sin adenopatía, edema periportal. Si le hiciéramos biopsia, que no siempre se hace biopsia en estos pacientes, vamos a encontrar un hepatitis panlobular con infiltrado perivenular y endotelitis, un patrón biliar, y el tratamiento que ya lo voy a mencionar tiene que pasar por primero excluir hepatitis autoinmune, hepatitis virales, DILI u otras alteraciones. Hay un algoritmo de tratamiento por estos pacientes, que es el que tenemos que aplicar. Si la toxicidad es grado 2, vamos a retirar la inmunoterapia y vamos a partir prendisona, 0,5 mg kilo, por un mes. Y esto se va retirando posteriormente, terminado el mes, y eventualmente se puede reiniciar la inmunoterapia. Pero si la alteración es grado 3, la suspensión de la terapia debe ser definitiva, y se inician también los corticoides, y si ya la elevación es mucho más importante, incluso metilprendisolona endovenosa por al menos las 48 horas iniciales. Si a los 3 o 5 días el paciente no ha respondido, hay un rescate con micofenolato. Y no nos olvidemos de que en estos pacientes tenemos que usar las profilaxis antibacterianas y antivirales recomendadas habitualmente. Esta es la otra terapia que les mencioné, que es la infusión de linfocitos T. La verdad es que tiene menos efectos adversos porque es una infusión autóloga, pero lo que produce es un síndrome de liberación de citoquinas con una constelación de fenómenos inflamatorios en general. Continuamos con el trasplante de células hematopoyéticas. Este es el otro grupo que cuando nos llaman en ontocología tenemos que ver si se trata o no de un paciente con trasplante de médula, ya que también tienen algunas patologías que les son muy propias. Solamente para recordar sombramente, el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos lo que busca es erradicar la enfermedad mediante quimioterapia y radioterapia, siendo el injerto, o sea, las células trasplantadas, la plataforma celular de rescate para sostener la hematopoyesis. El efecto del injerto por sobre la leucemia va a ser que los linfocitos T del donante van a erradicar la enfermedad mediante citotoxicida contra los blastos leucémicos y esto se gatilla por la incompatibilidad antigénica. Y aquí la complicación más frecuente y la que tenemos que pensar, pero en cuanto nos avisen que es un trasplantado de médula, es la enfermedad injerto contra huésped, cuya mortalidad asociada en los casos más graves es de 40-60%. Solamente para que sepamos, hay una etapa inicial que es la etapa de acondicionamiento, que es la que tiene mucho que ver con las complicaciones posteriores, que es la etapa terapéutica previa a la infusión de los progenitores hematopoyéticos, en que se combina radioterapia, quimioterapia, inmunosupresores más todas las profilaxis y que es la que va a poner al paciente en riesgo de desarrollar esta patología. El objetivo de este acondicionamiento es lograr el control de la potencial enfermedad, crear un espacio para que se alojen los progenitores infundidos y lograr adecuada inmunosupresión que impida el rechazo de los progenitores infundidos. ¿Qué pacientes se trasplantan de médula? Los que tienen neoplasias hematológicas y enfermedades genéticas. Y la causa de su daño hepático es que, como les mencioné, se dan altas dosis de una quimioterapia mieloablativa. No solamente se exponen a la enfermedad injerto versus huestes, sino que también, por ser una inmunosupresión prolongada, tenemos que estar atentos a la aparición de virus, hongos y bacterias. Y, como les mencionaba, la enfermedad que tiene más riesgo de enfermedad injerto contra huésped es el trasplante alogénico, es decir, que no son células propias del paciente, sino de un donante. Una de las cosas que nos tiene que hacer alertar que este paciente puede tener una evolución más grave es la elevación de la bilirubina. Se piensa que el paciente que, posterior al trasplante, desarrolla bilirubina sobre 4 es el que tiene un pronóstico más ominoso y, por lo tanto, es muy importante reconocer los factores de riesgo, prevenir en la medida de lo posible y tratar adecuadamente. Aquí algunas cosas en temporalidades. En el trasplante de médula, no solamente la enfermedad injerto contra huésped es la que tenemos que pensar, sino que, por ejemplo, si es en las primeras tres semanas post-trasplante, más que el injerto contra huésped, pensemos en la toxicia por drogas, ciclofosfamida, la misma irradiación, etcétera, todo lo que se utiliza, inhibidores de calcineurina, antifúngicos, pensemos en el síndrome de obstrucción sinusoidal o menoclusivo, que lo vamos a mencionar también, o las hepatitis isquémicas, candidiasis y sepsis. Si la alteración de pruebas hepáticas se produjo entre las tres semanas y los tres meses post-trasplante, aquí ya puede ser un GVH agudo, una enfermedad injerto contra huésped, además de todas las demás ya mencionadas y, por supuesto, las hepatitis virales. También abscesos fúngicos, enfermedades linfoproliferativas post-trasplante. Y después de los tres meses, uno ya no piensa, o sea, en realidad son 100 días, en un GVH agudo, sino en un GVH crónico, que tiene algunas características diferentes, más todas las demás patologías propias de estos pacientes, incluida la hemosiderosis por transfusiones prolongadas. Esto es lo mismo, el mismo cuadro que muestra la temporalidad en la cual van apareciendo las alteraciones, como podemos ver, el GVH es en los primeros 100 días, pero pasadas las dos primeras semanas, que es también la etapa en la que se pueden producir las reactivaciones virales. ¿Y qué pasa con la enfermedad injerto versus huésped en el hígado? Primero tenemos que saber que cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene enfermedad injerto versus huésped agudo, probablemente no va a ser solamente el hígado lo que está comprometido, sino que muy probablemente también tiene compromiso de la piel y del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, si el paciente, llegamos a verlo y tiene un rash cutáneo y además está con diarrea, es mucho más probable que sea un GVH. Les vuelvo a insistir en el reconocimiento temprano para prevenir el daño permanente y recordarles que el compromiso hepático puede no tener nada específico, o sea, ser un diagnóstico un poco de descarte. La razón por la que se produce es una respuesta exagerada de las células inmunas del donante a antígenos del huésped, que en este momento es el desconocido para el sistema inmune. ¿Cómo lo definimos? GVH agudo ocurre en los primeros 100 días post-trasplante. Hay criterios diagnósticos histológicos que se los voy a mostrar ahora. Y el GDH crónico, que es el que se produce después de los 100 días y que tiene otras características, no requiere biopsia y puede afectar a otros órganos. El crónico puede tener compromiso de ojos, puede tener compromiso articular, o sea, no solamente piel, tracto digestivo e hígado. Es un escenario un poquito diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando hay compromiso hepático? Tenemos tres tipos de presentaciones. La clásica, en la cual tenemos fosfatasas alcalinas y bilirrubina elevadas, habitualmente sobre dos veces es el valor normal, con elevación también leve de transaminasas. Esa es la forma clásica y se suele acompañar o estar precedida del compromiso de piel y de tracto gastrointestinal, o sea, diarrea, RACH, alteración de obras hepáticas. Luego, podemos ver aquellos pacientes que se presentan en etapas más tardías con elevación solo de transaminasas, con osinictericia, pero con valores mucho más altos. O sea, esta es la presentación hepatítica y esto habitualmente se ve en pacientes posterior a la disminución de la inmunosupresión y en estos pacientes puede que ya no esté presente el compromiso cutáneo ni la diarrea, sino que solamente está hepatitis por GBH. Y la colestasia progresiva, cuyo diagnóstico diferencial son las patologías autoinmunes clásicas, que es el GBH crónico. O sea, son las tres presentaciones a nivel hepático. Realmente la que más vamos a ver es la presentación clásica. Hay varios factores de riesgo, o sea, si estos factores de riesgo están presentes, más razón para sospechar una enfermedad de injerto versus huésped, destacando principalmente que el HLDA no sea idéntico, edad avanzada, multiparidad del donante, deterioro del estado basal, infecciones u otros. Aquí podemos ver los hallazgos histológicos en la presentación clásica, donde el daño está principalmente en el epitelio biliar, con preservación del espacio porta, el compromiso es en parche y no hay habitualmente reacción a nivel de los ductos. La endotelitis es un hallazgo variable, pero relativamente específico. Esa es en el GBH agudo, que es probablemente en el que más nos veamos enfrentados. La presentación hepatítica, como toda hepatitis, lo que nos vamos a encontrar es una necroinflamación lobulillar focal, con cuerpos acidofílicos y espacios porta con linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y osinófilos. Y la presentación crónica, principalmente ductopenia y fibrosis. Para hacer el diagnóstico tenemos tres categorías. La 1, en la cual no es un graf de surhost o enfermedad de injerto contra huésped, la 2, en la cual es posible y la 3, en la cual es probable. Pero lo importante acá es que no hay criterios diagnósticos absolutos, ni histológicos, ni clínicos. Es un diagnóstico de exclusión. Siempre recordar, insisto en el punto, que es inusual el compromiso hepático aislado. O sea, tenemos que tener compromiso cutáneo, compromiso gastrointestinal. Considerar que si el paciente tuvo una inmunosupresión previo, o sea, si ya partimos los corticoides antes de la biopsia hepática, la biopsia podría incluso no darnos ninguna información. Pero que si lo pensamos, tratémoslo. Porque en este escenario el valor predictivo positivo de la sospecha clínica es bastante alto. Aquí lo mismo, cómo vamos a ver la gravedad del GBH. Por un lado tenemos que ver el estadio en que se encuentra. Que en el caso del hígado lo que nos tenemos que fijar es en el valor de la bilirrubina. Para decir si es un estadio 0, 1, 2, 3 o 4. Y con esto le damos una graduación al GBH, tomando en cuenta también el compromiso de la piel y el intestino. Si es un GBH severo, la sobrevida es 25% y los que son grado 4 son los pacientes que tienen altísima mortalidad. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Lo primero es tratar de evitar que se produzca. Para esto se pueden utilizar los inhibidores de calcinaurina, el acondicionamiento, que es la fase inicial que les expliqué, con intensidad reducida. Y se han hecho algunos protocolos con BUDESONIDA, pero la verdad es que no ha mostrado eficacia. Y lo que a nosotros nos interesa, si diagnosticamos un GBH y lo sospechamos fuertemente, el tratamiento es con esteroides a dosis altas. Metilprendisolona, 2 mg kilo día, que tiene una actividad antiinflamatoria y antilinfocito. Está indicado tanto en el compromiso severo de la piel como en cualquier grado de compromiso visceral. Pero lamentablemente la respuesta completa se logra en menos del 50% de los casos. A más severo la enfermedad de injerto post-traguésped, menos posibilidades de que responda. Así que alto nivel de sospecha y tratamiento lo más precoz posible con corticoides en dosis altas. Y para terminar, un par de palabras con el síndrome de obstrucción sinusoidal, también conocido como síndrome veno-oclusivo, que es causado principalmente por dosis altas de quimioterapia o radioterapia total. Ejemplos de acarbacina, alcaloides, azatioprina, ciclofosfamida, busulfán y muchos otros. En estos casos lo que se produce es una liberación de toxinas que llevan a injuria del epitelio sinusoidal y de la vena central con una activación de la cascada de coagulación. Y todo esto va a llevar a un depósito de fibrinógeno, tanto en la pared venular como en el espacio perisinusoidal, llevando a una obliteración de la vena central y por lo tanto elevación de la presión venosepática. Temporalmente se suele presentar 3 a 4 semanas post-quimioterapia. También existen unos factores de riesgo que nos pueden ayudar a sospecharlo, como el tener una hepatopatía previa, ya sea viral, alcohólica, esteatopatitis. Les recuerdo que la esteatopatitis también es muy frecuente en pacientes que son tratados con quimioterapia, sobre todo con cierto tipo de quimioterapia. Cualquier paciente que haya tenido obviamente un síndrome venoclusivo previo hay que sospecharlo. Pacientes que hayan sido sometidos a radiación y ciertas drogas tienen más frecuencia de síndrome venoclusivo, sobre todo los agentes de acondicionamiento, como la ciclofosfamida, buzulfán, melfalán, etc. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta patología? La verdad es que esta es un poquito más, comillas, fácil. Primero se va a presentar en los primeros 30 días post-trasplante y nos vamos a encontrar con un paciente que tiene una hipervirubinemia sobre 2 milígramos, que va a tener una ascitis con un aumento de peso habitualmente sobre el 5% del peso basal y con una hepatomegalia dolorosa. Por supuesto, como en toda patología hepática, descartando cualquier otra etiología. En el diagnóstico, insisto nuevamente, hay que excluir otras causas. Le vamos a realizar una ecografía Doppler para ver si nos da algún hallazgo. Y eventualmente la biopsia nos podría ayudar más que por los hallazgos mismos de la biopsia porque nos permite medir la gradiente de presión portal, ya que en estos pacientes habitualmente se recomienda la biopsia transyugular. ¿Qué nos va a dar la biopsia? Edema y hemorragia perisinosoidal, congestión sinusoidal, necrosis perimenular y eventualmente depósitos de colágeno y la obstrucción característica de la vena central con esclerosis de la pared venular. El tratamiento habitualmente es de soporte, pero también hay algunos tratamientos específicos que se han intentado. Y entonces, para terminar, ya vimos cuáles son todas las patologías que se pueden presentar en estos pacientes. Volvamos a nuestro caso. A esta paciente, obviamente, como corresponde a cualquier paciente con alteración de pruebas hepáticas, le pedimos autoinmunidad. Tenemos un anticuerpo antimúsculo liso positivo título bajo, pero con inmunoglobulinas normales. O sea, si le aplicáramos un score de hepatitis autoinmune veríamos que no nos da como muy probable. Aparte que las drogas pueden elevar un poquito los antimúsculos liso también. Serologías virales. Teníamos citomegalo y obstinbar negativo y salió el IgM de virus A dudoso. Y en este momento, que más encima tenemos un brote de hepatitis A, ojo, no vaya a ser una hepatitis A. La hepatitis B salió negativa y la hepatitis C salió negativa. Este se repitió posteriormente y vimos que la paciente no tenía una hepatitis A. Pasamos a las imágenes. La ecografía solamente mostró esteatosis hepática y colelitiasis. O sea, ojo, la paciente está colestásica, pero sin dolor. Podría haber sido eventualmente una coledocolitiasis, así que se le pidió también una colangiorresonancia. Donde vimos solamente colelitiasis, pero sin compromiso del colédoco, ni dilatación de la vía biliar. Diverticulosis colónica y la esteatosis hepática. Por lo tanto, habiendo descartado la autoinmune, los virus, la coledocolitiasis en paciente colestásica, la verdad es que parece bastante probable, y teniendo en cuenta la temporalidad, que esto puede tratarse de una complicación por el pembrolizumab. Así que siguiendo el esquema que ya les mostré, se iniciaron corticoides en esta paciente. Y como podemos ver, rápidamente se le inició también un uso de oxicólico por el pruridido, y la verdad es que tuvo buena respuesta. Y rápidamente con la suspensión de la inmunoterapia, más el inicio de corticoides, la paciente empezó a disminuir sus pruebas hepáticas hasta la completa normalización en uno a dos meses. Por lo tanto, como conclusión, el compromiso hepático es frecuente en el paciente oncológico por los distintos mecanismos mencionados. No nos debemos olvidar nunca de la profilaxis de infección y de reactivación viral en estos pacientes. Son cosas que son totalmente prevenibles y potencialmente fatales. Hay que tener un alto nivel de sospecha cuando nos enfrentamos a estos pacientes, considerar las causas específicas, la enfermedad de injerto contra huésped, el síndrome benoclusivo, diagnóstico precoz, mejor el pronóstico, y el tratamiento va a depender de cuál sea el diagnóstico al que llegamos. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Nasal. Muy interesante, muy completa su presentación. Bien, damos paso a una pregunta acá de la audiencia o de la gente que está online. Tenemos el WhatsApp disponible para que puedan preguntar. En este minuto no nos ha llegado ninguna pregunta, pero estamos todavía con la posibilidad de que puedan enviarnos alguna pregunta. ¿Preguntas o comentarios? Leila, para la enfermedad de injerto versus huésped, ¿cuánto tiempo lo tratas con corticoides? Habitualmente se trata, bueno, la respuesta debe ser inicial, el tratamiento debe ser prolongado al menos hasta un mes de tratamiento. En relación a estas reacciones adversas a drogas por inmunoterapia, quería preguntarte qué tan frecuentes son uno de cada cuántos pacientes aproximadamente, porque sabemos que las reacciones de hepatotoxicidad son relativamente infrecuentes, se ven en aproximadamente 20 casos por 100.000 habitantes. Entiendo que estas son drogas que tienen más riesgo, no sé si tienes alguna información de qué tan frecuente es la posibilidad que, al menos, que generen una toxicidad hepática. Y si ha presentado una reacción como esta, como la que mostraste en este caso, si existe riesgo elevado de que vuelva a presentarlo ante una inmunoterapia distinta. Perfecto. Bien, bueno, específicamente, la verdad es que la alteración de pruebas hepáticas es bastante frecuente. Se ve hasta en un 10% de los pacientes cuando usan una inmunoterapia aislada, por ejemplo, solo pembrolizumab, pero no siempre es grave. O sea, si es una alteración que es hasta grado 2, en general estos pacientes se suspende, se reinicia después o se les da corticoides y no tiene mayor repercusión. Pero lo que sí es que ahora se están usando muchas inmunoterapias combinadas, o sea, uno más otro de los distintos tipos de inmunoterapia, y ahí se ha visto que es sobre 20% el compromiso. En general, para cada inmunoterapia hay más riesgo de una u otra toxicidad. Por lo tanto, no necesariamente haber tenido toxicidad con un tipo de inmunoterapia significa necesariamente que va a presentar el mismo grado de toxicidad en otra inmunoterapia. O sea, en suma frecuente, pero no siempre grave. La grave es la que hay que suspender. Mucho más frecuente si se usan inmunoterapias combinadas. Y otra pregunta, en relación al tratamiento con corticoides, nosotros sabemos que las toxicidades hepáticas relacionadas a reacciones inmunoalérgicas, con eosinofilia, con rash cutáneo, son en general las que sabemos que están indicados los corticoides, el síndrome de Dress, o cuando hay reacciones a drogas con eosinofilia, ¿en estos casos también se da eosinofilia o rash cutáneo? Se puede dar eosinofilia también y rash cutáneo, pero cuando hay muchos eosinófilos se debe plantear el diagnóstico diferencial con otro tipo de hepatotoxicidad. Ahora, en la práctica, el tratamiento va a ser el mismo, se le va a dejar corticoides. Y si no responden a algún otro tipo de inmunosupresor, que hay distintos tipos estudiados. ¿Algún otro comentario o pregunta? En relación a la hepatitis B, solamente un pequeño comentario. En realidad, cuando el riesgo es alto, habiendo solo un anticorio positivo, y el riesgo es alto porque se va a poder hacer una droga como rituximab, ahí el estar chequeando las pruebas hepáticas puede ser un examen que te deje con una falsa tranquilidad, porque inicialmente cuando hay pacientes que están muy inmunosuprimidos, a veces se reactiva con cargas virales rápidamente progresivas, que inicialmente no dan una respuesta en las transaminasas, por lo tanto, ahí hay que estar chequeando la carga viral. Así que eso es algo que a veces no está tan disponible, o que los oncólogos a veces no van a estar chequeando la carga viral, y quizás yo creo que en casos de riesgo hay que estar más pro, dar el tratamiento profiláctico, que por lo demás es bastante inocuo, ya sea el tenofovir o el entecavir, que a veces estar ahí, si no tendría que uno estar muy encima chequeando cargas virales. Sí, estoy totalmente de acuerdo de eso, por eso les mostraba que dependiendo de la droga tenemos que pensar en mayor o menor riesgo de toxicidad, y es algo que no está consensuado en muchas guías, o sea, muchas van a recomendar seguimiento, pero en la práctica todos los hepatólogos lo hemos hecho, frente a anticorio positivo y a este tipo de pacientes de más alto riesgo, mejor dejarle tratamiento, que es relativamente inocuo, y olvidarse el tema y no estar pendiente que el paciente se vaya a estar controlando mensualmente, se nos puede perder. Bien, pues muchas gracias. Gracias.